Hey Damon, vamos a hacer algo. He estado durmiendo ayer y no me inicié a pensar en mi familia. Esto es para mi familia, Damon. Dale a grabar ahí algo. Este es mi relato, sin disquera y sin contrato. Sin una payola llamando a cada rato. Marito, no te digo pa' ti, pero tú sabes que yo estoy loco. Siempre pa' darte. Llegando por un sueño, luchando por un sueño. Por una esperanza, desde pequeño. Mi madre me dijo, no te vayas, hijo. Y yo le dije, mami, quiero buscar mi destino. Mi hermanito Kirilo siempre me apoyó. Y me dijo en Bogotá, tú vas a ser el mejor, manito. No es fácil como uno cree. Nadie dice nada sin saber por qué. Dile a Lutari que yo la quiero. Que ella es mi tía y lo mejor le deseo. Aunque peleemos, aunque gristemos. Dile que la quiero y que familia es primero. Dile a Camington y a Rubén. Que me perdone por quererlo sin querer. A veces la vida te enseña cosas. Y a mí me enseñó a cuidar de la rosa. Si he cambiado, ya no soy el mismo. Creo en mi familia y creo en mi mismo. Creo en Dios. Creo en el amor. Creo en la esperanza y en el corazón. Creo en la vida y en la rumba sin alcohol. Creo en mi letra y en mi canción. Manito, no ha sido fácil, pero tampoco difícil. Pero dile a esta gente que... Dile a Chiqui, a Ronald y a Leza. Que te dan en mi lente y en mi cabeza. A Pedro Juan, a Luri y a Jaini. Que yo creo en ellos como ellos creen en Barney. Que no es caerse, sino levantarse. Que no hay jamón, sino ir pa' bañarse. Pero siempre hay felicidad en un rinconcito que quiere explotar. Muchachos, nunca debes de estudiar. Porque si no aprendes y no sabes nada. No te dan una oportunidad. Damon, díselos. Siempre hay una razón para seguir hacia adelante. Siempre hay una razón para no dejarse caer. Usted es mi familia. Usted es mi familia. Ustedes son mi familia. Y por eso lo quiero. Esta es tu canción. Madre, yo te debo tanto. Gracias por cuidarme y secarme el llanto. Gracias por darme la vida. Por la mañana y por los días. Por apoyarme y darme consejos. Por cuidarme tú sola cuando se murió mi viejo. Tú eres lo primero, lo segundo y lo tercero. Tú eres mi madre. Luisidalme, te quiero. Siempre hay una razón para seguir hacia adelante. Siempre hay una razón para no dejarse caer. Usted es mi familia. Usted es mi familia. Ustedes son mi familia. Y por eso lo quiero. Familia, yo los quiero. Yo los quiero. Mucho. Rafael, Alessi, Roger, Dino, Marcami, Damon, Carlos, Mario. No somos de sangre, pero ustedes son mis hermanitos también. Los quiero. Los quiero. Hey, mi bro. Me llevo ahí día, mate. El Ejemplice y Damon, B.O.G. Ah, mi gente de la gárgola, también los quiero. Gracias por el apoyo. El Ejemplice, el Super Saiyajin.